Bueno, el próximo 4 de diciembre con importante actividad, esta prestigiosa empresa a nivel ya nacional como lo es Frijoles Veracruz estará llegando a sus 30 años. Y hoy nos acompaña aquí don Carlos Castro, encargado de ventas. ¿Verdad? Así es. Correcto. Y don Freddy Morera, bienvenido ambos. Muchas gracias. Bienvenidos a esta edición. Muchas gracias. Buenas noches. Vamos a iniciar con don Carlos. Don Carlos, para ver si nos comenta usted aspectos importantes a lo que es la organización de este aniversario, que se las trae 30 años ya. Claro que sí, don Franklin. Bueno, muchas gracias por el espacio. Este año, como usted lo menciona, la empresa, la Asociación de Productores de Veracruz, de Veracruz de Pejibaya, en Pérez Celedón, está en su 30 aniversario. Y estamos realizando una campaña para nuestros frijoles, nuestro producto, que la marca es así, es Frijoles Veracruz. Vamos a ver si, don Carlos, la ponemos un poquitito ahí en la cámara para ver si logramos ese acercamiento, exacto. Correcto. Don Frank, bueno, este año está, para conmemorar este 30 aniversario, este es el empaque conmemorativo que lanzamos al mercado, donde queremos mostrar o darle, digamos, que la identidad al Veracruz. Es esta zona verde que está por ahí, es un frijolar en una ladera, como es tradicional en la zona donde se producen los frijoles de los asociados, las flores del frijol y los símbolos de trabajo, de turismo, que es representativo de la zona de nosotros. Y el 30, el 30 aniversario, por acá también están los influencers Gustavo Gamboa y Victoria Fuentes, que son la imagen o los influencers de la imagen de esta campaña. Y la idea es, bueno, iniciamos hace cerca de un mes con una serie de videos donde queremos mostrar o nos identificamos con el valor de OneDat, que nos identifica, creo que, como organización, hacia el cliente, hacia el cliente, dándole un precio, este, bueno, un precio justo y una excelente calidad y hacia lo interno, hacia los productores, creo que también hace, cae bastante bien ese valor al intentar siempre trasladarles un precio que sea también justo para el trabajo que realizan y también con otros beneficios que les queremos trasladar, como la parte de financiamiento, la parte de, bueno, ese financiamiento en insumos agrícolas, asesorías, coordinar con ellos para que, para que se puedan ayudar de parte de casas comerciales o nosotros mismos coordinando esa, y obviamente con un pago oportuno, que gracias a Dios en los últimos años se ha logrado dar, y esa es la función de nosotros como organización, que siempre va a ser el trasladar beneficios al productor de base, pero al cliente final también que sea un precio justo, que no somos la marca más cara, tampoco es la más barata, pero siempre hemos dicho que ese es un precio considerable. Perfecto. Yo lo decía al inicio de que no es a nivel del Cantón de Pérez Celedón, a nivel local, sino ya es a nivel nacional, ¿verdad? La marca, Friujoles Veracruz. Así es. Don Freddy, bienvenido, gusto en saludarlo. Administrador, bienvenido. Bueno, el gusto es mío, Franklin, este, muchísimas gracias igual por, por la invitación, y por el espacio, como siempre, bueno, a veces nos perdemos ratillos de aquí, pero creo que lo importante es que por ahí estamos trabajando, dándole fuerte y tratando de salir adelante, y como usted lo dice, yo creo que nuestro sueño es llegar a ser una empresa fuerte a nivel nacional, donde podamos colocar una muy buena cantidad de frijoles, y de esa manera, pues poder ayudarle más a los productores, tanto de nuestra región como de otras regiones, como ya lo hemos estado haciendo en los últimos años. ¿Han habido momentos difíciles para esta empresa? Claro, claro que sí, don Franklin, yo creo que en esos 30 años, aunque no he estado el 100% de los años, ya tengo ratillo de estar por ahí, y se han pasado momentos bien complicados. Yo creo que toda, toda empresa o toda organización que quiere salir adelante, no puede ser todo color de rosas, porque si no, cuando haya una dificultad más adelante, pues se va a desboronar todo. Y creo que esos momentos difíciles nos fueron haciendo más fuertes, no nos liquidaron en su momento, y pues de eso uno tiene que aprender y agarrar fuerzas. Claro que sí, yo hoy temprano que conversaba con otra persona por ahí, yo le decía, hasta con los mismos productores en algún momento, no sé, uno ya le pasaba por la mente si continuar o no, porque sabiendo uno que el objetivo de la organización es ayudar al productor y sentirse que en algún momento no se está logrando, se siente uno frustrado ver productores que más bien no sentían ese apoyo de parte de la organización. Y bueno, hoy por hoy creo que se ha ido logrando, se ha ido caminando a paso lento tal vez, pero creo que bastante firme, y ver por ejemplo, para poner un ejemplo, el sábado pasado que tuvimos una reunión con los productores que nos vendieron maíz para darles un ajuste en el precio, se repartió cerca de 15 millones de colones en esa reunión, a nosotros nos llena mucho de satisfacción ver a los productores, sentirlos, escucharlos, donde ellos agradecen ese esfuerzo y lo bastante que valoran, bueno, en estos momentos tan difíciles, recibir una plática que ya no estaba en cuentas de ellos, si probablemente lo hubieran trabajado a través de otros mecanismos que hay en las zonas de comercialización, pues de ahí el que haga, si vendió a mejor precio, ya después no les va a devolver a los productores, sin embargo, creo que las organizaciones como la nuestra, eso es nuestra idea y nuestro objetivo, devolverle al productor todo lo que se pueda y seguirle ayudando en todas las etapas de la producción y en la parte de comercialización, pues de luego que hay que seguir. Don Carlos, ¿ha tenido buena aceptación frijoles de recruz? Gracias a Dios, sí, don Franklin, creo que al lugar donde hemos llegado, creo que hemos tenido clientes bastante fieles, que también nos lo piden ya en algunos otros lugares y bueno, ya gracias a Dios este año anterior, llegamos a casi que las siete provincias del país, no en todo el país, pero sí en algunos puntos y esa es la idea de nosotros, expandir y creo que eso es lo bueno, como usted lo dice, que en el lugar donde llegamos creo que hay una buena aceptación. ¿En algún momento tuvieron algún, o sea, que la gente no confiaba en frijoles de Veracruz o siempre han confiado? Bueno, yo creo que esa sería una pregunta más para el consumidor, pero en el caso de nosotros lo que percibimos... Ustedes lo han sentido. Don Franklin, sí, yo siento que si nosotros nos basamos a las ventas, prácticamente año a año se ha ido aumentando, eso quiere decir que uno esperaría que todo el que comenzó a comprar, siga comprándolo y más bien se vaya arrimando más gente, cada vez se vaya sumando más consumidor, pues por algo bueno. Yo creo que nosotros en un principio lo que percibíamos era que quizás la compra de nuestro producto era por lástima a un sector que siempre ha sido marginado, ha sido muy maltratado, como son los productores. Y eso tal vez, aunque no nos gustaba del todo, creo que sí. Si fue el enganche, nosotros dijimos, bueno, y si ese es el enganche, no importa. Pero que la segunda bolsa sea porque les haya gustado, porque en realidad les hayamos llenado la necesidad que tenían y que prácticamente de ahí en adelante lo sigan comprando por eso, porque somos de buena calidad y por supuesto que tener ese sentimiento de apoyar al productor nacional. Sí, y apoyar lo nuestro, ¿verdad? Claro, claro. Para este 4 de diciembre, ¿qué actividades se van a realizar? Claro, le cuento, Don Franklin, bueno, nosotros la campaña del 30 aniversario comenzó en redes sociales, con una, eso es como una miniserie con unos videos que están saliendo en redes sociales y va, digamos que uno por mes y más bien a final de año queremos que por esta pantalla pueda pasar esa miniserie que va enfocada, bueno, en mostrar esa bondad que los productores, colaboradores, la organización como tal y el mismo cliente da y cerrarlo con una actividad para cerrar ese aniversario el 4 de diciembre en nuestro pueblo. Queremos que la gente conozca el Veracruz, que nosotros estamos muy orgullosos de ese pueblo y de las comunidades que también son muy similares, que son aledañas, cerca de 26 comunidades de donde son nuestros productores, con un evento, un turno se le puede llamar, a los que tuvieron la oportunidad de ir hace 5 años ya, los esperamos de nuevo y es algo, esas son como las expectativas, más bien queremos aumentarlas. Iniciaremos con, bueno, actividades deportivas, presentaciones artísticas de talento local, un show humorístico, tenemos a Daniel Montoya y a Gallina y la animación de Max Barbarena y cerraremos con un concierto, con grupo La Cuarta, eso es como el preámbulo, todavía estamos en el proceso de llenar ese día para que todos tengan diversión y que puedan conocer también, bueno, además del pueblo, productos, platillos, comida, a base de frijol y los tradicionales de todo pueblo. ¿Con breve? No, no, igual, don Rangel, los esperamos, a ustedes también, por supuesto, esperamos verlos por allá y esa es nuestra idea, yo creo que ya le habíamos dicho hace 5 años, la situación fue que, bueno, todo el mundo dice que cuando se hace una marca se debe hacer todo un estudio y tratar de que ese nombre de la marca sea pegajoso y no sé qué y no sé cuánto, bueno, nosotros eso nunca lo hicimos, entonces como no hicimos esa tarea, ahora tenemos que hacerlo al revés, tenemos que hacer que el consumidor vaya a conocer el pueblo, porque en realidad el Veracruz reconocido está en otro país y el Veracruz de nosotros muy poca gente lo conoce, lo que queremos es que lo vayan a conocer y que así cuando vean una bolsita de frijoles en una naquel, recuerden ese pueblo y por eso también les llame la atención comprarlo. Sí, qué rápido pasa el tiempo, ¿verdad? Bastante. 30 años ya. Sí. Felicitaciones y han sido muy amables Frijoles Veracruz de estar auspiciando la sección deportiva en este noticiero, bastantes años, Freddy. Sí, sí, bueno, yo creo que es parte de lo que también nosotros hemos analizado, bueno, si queremos que nos apoyen a nosotros también hay que apoyar lo local, ser consecuentes con lo que predicamos, porque si no lo hacemos pues yo creo que también cualquiera nos puede descubrir y tenemos que ser consecuentes con esas cosas. Muy bien, caballeros, muy amables, muchas gracias. Esta es la casa de ustedes, estamos siempre en la orden y allá, si Dios quiere, estaremos ese 4 de diciembre. Hasta bien, muchísimas gracias a ustedes, don Franklin. Cordialmente invitados. Con el tamalito adelantado. Ah, claro que sí. Claro que sí. Don Carlos Castro, muy amable, Freddy Morera, administrador de ASOPRO Veracruz y don Carlos Castro, encargado de ventas.